Contarles un poquito lo que se viene. Tenemos, mira, este año estamos festejando los 320 años de la parroquia, 320 años de la jurisdicción parroquial, ¿no? Y del año 1704, 2024, y también estamos festejando en el 2024 los 200 años de la cofradía del Santísimo Rosario. Toda esta fecha, bueno, vamos a tener a lo largo del año diferentes actividades. Se está preparando una muestra histórica con el resumen de la parroquia que va a ser para el mes de junio. Ya después les vamos a avisar cuando la inauguramos. Se va a hacer aquí en la basílica, dentro del templo, esta muestra contando un poco la línea de historia de toda esta historia que tenemos como parroquia, que es muy bonita. Pero tenemos dos fechas importantes que queremos invitarlos a toda la ciudad, queremos invitarlos a todo el mundo a participar. El día 7 de junio es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y vamos a tener en consagraciones a todos aquellos que quieran participar de manera personal y consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Lo van a poder hacer de manera presencial, preparándonos con una novena en nuestros hogares, que nosotros le enviamos el material vía WhatsApp. Bueno, todo eso va a ser una consagración personal, pero la más linda y la más importante creemos que es la consagración por primera vez de la ciudad de Villa del Rosario al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús se le presenta a Santa Margarita de la Coque y le pide las consagraciones personales, le pide esta devoción a su Sagrado Corazón y dentro de todos aquellos pedidos que le hace Jesús, le dice consagren sus pueblos, sus ciudades, estados, provincias, países al Sagrado Corazón y yo derramaré abundantes bendiciones en esos lugares. Y nosotros como comunidad queremos hacerlo, va a ser la primera vez que se va a hacer, entonces estamos felices y contentos. Terminada la misa del día 7 de junio, que es viernes, el Padre va a salir al atrio de la Basílica con las autoridades de toda la ciudad, con todas las autoridades de instituciones, asociaciones, grupos que vamos a estar invitando, los vamos a invitar a salir al atrio de la Basílica y con un rito de consagración que tiene la Iglesia que se divide en seis pasos. Primero se consagran los niños, después se consagran los jóvenes, después se consagran las familias, se consagran los trabajadores, se consagran los abuelos y se consagran en todos los religiosos que hay en la ciudad. Y con una oración consagratoria, el Padre ya deja al cuidado y a la protección del Sagrado Corazón a nuestra ciudad. Esto va a ser el 7 de junio a la noche, aquí en el atrio de la Basílica. Y por primera vez, por pedido del Papa, el Papa ha pedido a todas las diócesis en el mundo que se haga la fiesta de la familia. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra primer fiesta de la familia, que va a ser el domingo, ese domingo 9 de junio, en la sociedad italiana. Vamos a tener desde el almuerzo hasta la tarde, todo un momento de compartir. La entrada es libre y gratuita. Va a haber un patio de comidas, donde la gente va a poder comprar comidas, lo que quieran, ¿no? Desde empanadas, desde pizzas, desde locro, en cazuelas de pasta, va a haber un menú muy amplio y económico. Y después va a haber bufet. Y también vamos a tener, a lo largo de todo el día, va a haber baile, va a haber un espacio para jóvenes. Vamos a tener las academias de la ciudad que están invitadas a participar. Vamos a tener bingo, un bingo familiar. Vamos a tener peña. No, no, va a ser una tarde. Pero bueno, toda esta actividad, que es la gran fiesta de la familia, la primera, tiene un fin. Comenzar la restauración, retomar la restauración de este templo, ¿no? Que, bueno, amamos y es un ícono acá en Villa del Rosario, que más allá de que sean católicos o no, nos identifica, ¿no? Digo, la Basílica es parte de nuestra historia y es un lugar importante. Entonces, como es patrimonio del área de cultura de Córdoba, bueno, nos reunimos este lunes con ellos para retomar estas actividades. Y bueno, y este evento que hacemos es para empezar a juntar algunos fonditos como para ver si el techo ya tiene el ok, ir comenzando desde adentro, siguiendo los pasos que el patrimonio nos indique. Nosotros vamos a estar la semana próxima largando todas estas invitaciones a todas las asociaciones, instituciones. La municipalidad nos está apoyando en toda esta actividad. El intendente va a estar presente. Y bueno, todos los que quieran venir y ser bendecidos y estar bajo esta protección del Sagrado Corazón son bienvenidos. Eso lo vamos a estar, bueno, informando en nuestras redes sociales. Acuérdense que tenemos dos canales de comunicación importantes, ¿no? Que es el Instagram, Basílica Nuestra Señora del Rosario y la fanpage en el Facebook, en Basílica Nuestra Señora del Rosario. Que ahí continuamente vamos subiendo todas las actividades. Tenemos un gran grupo trabajando. Hemos convocado no tan solo a las asociaciones de la parroquia, sino hemos abierto esta invitación. Y sí, somos un grupo que le llamamos el grupo de eventos, pues tenemos varias actividades a lo largo del año, ¿no? Y hay una comisión de historia trabajando junto con la municipalidad, que ellos ya han avanzado muchísimo. El grupo de historia ha hecho toda esta línea de los 320 años de la parroquia, de la basílica, de la cofradía. También el apostolado de la oración cumple 75 años de su fundación. Digo, tenemos un montón de actividades y hay un grupo muy lindo que el que se quiera sumar se comunica con cualquiera de nosotros y bienvenidos porque hay mucho trabajo. Se nos vienen las patronales y se nos viene ya en cualquier momento fin de año que también con novena y fiesta de fin de año. Las misas ahora, las misas están siendo de martes a domingo a las 19 horas y los domingos a la mañana a las 10 de la mañana. Y después las misas especiales, por ejemplo, la del Sagrado Corazón de Jesús va a ser a las 20 horas porque esperamos que todo el mundo después de su trabajo pueda participar. Sé que es invierno, está frío, pero la idea es que vengan a participar. Y recordarles también que los cuartos sábados del mes tenemos misas por enfermos que está viniendo muchísima gente de los alrededores. Viene mucha gente de toda la zona. Son los cuartos sábados denme a las 19 horas el Padre hace y hora especialmente en esa celebración por los enfermos. Y bueno, son bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.